A ver wey, habla por favor Hola, hola Amo The Horse y la verdad me gusta mucho su pene Oh, gracias Palvoro, pavo Eh, tú Sí, tú Sígueme en Twitter, será divertido Ok, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya lo creé Listo, listo, listo Le di, le di, le di Y no me dejes No Que alguien me ganó, no mames Hola, The Horse, ¿cómo estás? ¿Crees el bebé? Chinga tu puta madre Toma, ahógate con esto Ahógate con esto Si a ti te gusta lo grande, wey Desde pequeño te ha gustado lo grande, wey Espérate, espérate, The Horse, The Horse Espérate, espérate, espérate Ok, deja que Que acomode las cosas, ok Ok, acomódalas, yo me voy a cocinar Ok, ok No, 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 ¿cómo cocinar? ¿Cómo cocinar? Tengo un puto tenedor y no dudaré en usarlo Wey, o sea A ver Eh, platos A ver, a ver, a ver Comete los platos No, voy a ponerme aquí el tenedor No, no, es cierto A la verga, wey, ya te lo quité A la verga Ah, ¿cómo me lo quitaste, hijo de puta? Mira, mira, mi malo, perro Ay, hijo de tu puta madre Adiós Oye, el martillo, ¿para qué sirve? No sé, para lo mismo, yo creo No mames, ¿neta? ¡A huevo! ¿Te estás electrocutando? No, no sirve A ver, mate, te doy el tenedor A ver, agorra A ver, a ver A ver, electrocutate Estás más negro que mi fundillo A ver Un segundo Un minuto de silencio por el niño Nacido en Estados Unidos Y terminó naciendo en África Wey, eso es muy racista, güey Te van a cagar Racista tu cola Espérate, ¿te puedo tirar la tele, güey? A ver, yo quiero ¡No, yo lo vi! Yo quería estar abajo A ver, mate, lo reiniciemos, eh A ver, muérete, muérete Muérete, mi culero A ver, suicidate Rostizado, ¿va? Hay que imaginar Hay que saber Cómo hay que suicidarnos cocinados Tres minutos después ¡Ey! ¡Yo lo prendiste! ¡Woohoo! Pero, ¿cómo lo prendiste, güey? No sé, pero aquí me quedo A ver Adiós Ay, no, yo lo cierro Yo lo cierro por mí ¡Ah! ¡Papá! No, cállate, cállate ¡Papá, ayúdame! ¡Ya! ¿No te estás calentando? ¿Qué pedo, güey? Sí, pero... Pero el pene Igual yo No, güey A ver Ven Al baño Es que, güey, tenemos que averiguar Qué verga, güey Se... A ver Espérate que... ¿Cómo? Lo que... ¿Cómo, verga, va a estar aserrado, güey? Pues que es una alfa, ¿no? ¿No es un juego completo todavía? Me vale, verga Tiene que estar abierto para mí, güey Soy youtuber Hola, verga ¡Eh! Baby, güey, ¿por qué? Porque me moría la verga Papá, ¿puedo ver televisión? Toma tú el televisión ¡Ay! No le... No se cayó, vale Verga Te voy a acusar Con mamá 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 está puteando ahorita Está consiguiendo clientes Para ver la verga A ver, ¿y aquí qué hay? Para pagar Para pagar tus estudios de baby A ver, ¿y aquí qué hay? Una puerta secreta, papá ¡Eh! Una puerta, una puerta ¡Está cerrada! Vale, virga, güey No seas mamá No será con el... No será con el martillo Tráeme el martillo, jefe ¡Chica, madre, güey! Tráelo, güey Jefe, o bueno, sí, sí, sí Soy jefe, soy jefe Pendejo ¡Ah, huevo! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo! Yo quiero ser el papá Ok Quiero tirarte la tele encima Bien mierda, ¿no? Quiero ser el papá Y tirarte la tele encima ¿Alguna manera se tiene que morir el papá, no, güey? No, güey, no creo No se puede No está hecho para eso Solo está hecho para el maltrato infantil a la verga Pinches creadores culeros Sí, güey, es verdad, güey ¿Qué gusta el puto martillo para ver si se puede abrir la pinche puerta ahí? Es que no, güey, no, no Está cerrado todo, güey No, pero la puerta secreta Pues es que hubiera una manera de que yo... ¡Ah, martillo! Ok Libertad No voy a divertirlo Ferrari No voy a divertirle a coger tu suerte Wey, wey, ábrela Ábrela, mira, mira, mira ¿A ver qué? ¿De dónde estoy? ¿Qué verga? ¿Dónde estás, wey? Búscame Si me buscas, me encuentras, papu ¿Qué dices? ¿Dónde estás, wey? Voltea hacia arriba ¿Cómo? ¡Eh! Hola, hola Estoy bugueado, wey ¡Ah! ¡Ay! Ya estoy libre, a morirnos No, 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 no te lo tomes, no te lo tomes No me tome todo Pinche niño rebelde, wey, o sea ¿Sabes qué, wey? Con razón te dejó abandonado a tu mamá, wey Es que me dicen Alan a la verga ¡Ah! Ven a los brincos No, no creo que llegue, voy a llegar muerto, vas a ver No, wey, no, no, no Ni voy, ni voy a llegar a la puerta, vas a ver ¡Vas, wey! ¡No llego, no llego! ¡Ah! ¡Te dije! Yo en el amor, wey No llego ni a la puerta del amor Yeah, cause I got it like that Flow so smooth like I got it on tap Yeah, and I'ma say it be a good night While I'm on my ying-ling While I'm drinking Bud Light Uh, can you get it when you miss me Like I'm with whiskey Drinking gin beam Yeah, baby, do you do it, do it that way Do you do that? Do you take a ray? Uh, yeah, you know that I'm a beast When I kill it on the beach Like it's sex on the beach Where do you do it in the beach? Okay, thank you Gracias.